¡Suscríbete al canal! 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 No sé, no entiendo. Yo te he matado, me he hecho una doble, eh. Mira, voy tercero. Este minijuego está un poco hueado, veo. No, en realidad si le das bien le matas, eh. O sea, el problema es que... Difícil, tío, muy difícil. Miralo, tío, que vas otra vez segundo, tío. ¿Por qué siempre vas de la tenia? Voy tercero. Ahora vas tu segundo. Fuera, fuera, mamón. ¿Cómo el nico? Te he matado yo, verás. ¿Yo qué he quedado? Ah, tío, voy a tercero. ¿Y yo qué he quedado? Primero, tío, primero. No, no. Segundo. El predator. Ah, vale, vale. Lo pone ahí debajo, lo pone ahí debajo. Que me estaba fijando. Tú vas primero en la computación. Sí, sí, vale, vale, sí. Vale, Chris Payne. Esto no sé de qué es, eh. Yo tampoco, así que... Usa paintball shooter para... Las bombas. Lanzas bolas y pinta el terreno. Pinta el terreno y a ver quién gana. Hay quien es el que tiene más pintada. ¡Eh! ¡Pinta el click! 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 ¡Pinta el click, chaval. ¡Pinta el click, chaval! ¡Kira el azul! ¡Las duras, mira el azul! ¡Pinta el click! ¡Si, el azul es el mío! ¡Mierda, mierda, mierda! El verde. Tío, para eso me va, estoy haciendo con el deo maestro aquí Es que hay un tiempo de espera, tío Tú, tío, mi verde No, tío, me están pintando los míos, tío Cabrones, cabrones Madre mía, tío, eh, eh, esto está guapo, tío Va muchísimo esto, eh, o sea, es que es único Está todo el rato sonando el sonido este Madre mía, no se escucha nada, es el sonido Mira, mira el rojo este, madre mía, mira el rojo, mira el rojo Hay que eliminarlo Hola, chaval, el rojo Está todo moti Y el lila aquí, madre mía Madre mía, es que del mente viene un tío Y lo pinta todo del mismo color, chaval Se mofa Tío, qué cabrones, pero que es que Son unos cabrones, tío Me están pintando a mí O sea, me están quitando lo mío, macho Yo estoy dando todo rojo, tío, mira el rojo, tío Pero mira el rojo Vale, que nada Yo he quedado tercero, tío Pero si es más verde que otra cosa, ¿qué dices? Madre mía, tío, ahí está Esto está guapo, tío Yo os recomiendo a todo Recomiendo a todo que lo probéis, chaval Lo he quedado primero, tío, madre mía Toda música to a tope, tío Yo he quedado a saber dónde estoy yo A saber dónde estoy yo Música toda épica You are the winner Madre mía, tío Todo épico Todo épico Bueno, chavales, espero que os haya gustado Tenéis en la descripción La IP del servidor por si la queréis jugar Y nada Que os haya gustado ¿Tienes algo que decir, Marco? Malditos maderos Algún día mariríais, fates Que veáis marir Adiós Adiós ¡Suscríbete!